Hoy estoy visitando la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sede central, que está ubicada en San Martín de Porres. Yo estudié pregrado en Biología aquí, en esta universidad y en esta sede. Y la verdad no vengo acá hace ya varios años, porque he estado enseñando en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sí, pero en la sede que está en La Molina. Estoy emocionada en ver cuáles han sido los cambios en todos estos años. Yo vine con la movilidad de la universidad, porque hay un bus de la universidad que conecta ambas sedes. La sede central, que es en San Martín de Porres, y la sede en La Molina. Tienen un horario, así que si alguno de ustedes está estudiando en la Universidad Cayetano Heredia, pues chequen el horario o le pueden preguntar a los vigilantes también. Ellos generalmente están familiarizados con el horario o saben dónde lo pueden encontrar. Una de las primeras cosas que me sorprendió fue ver la Facultad de Enfermería. Cuando yo estudié acá, ese edificio no existía, o al menos no se veía de esa forma. Y también toda esa parte central, con un montón de sombrillitas, se veía bastante diferente. Y si mal no recuerdo, todo, 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 esto era un jardín súper grande. Me estoy dirigiendo al LEED, que son los Laboratorios de Investigación y Desarrollo, porque voy a hacer una entrevista al profesor Guamán y un pequeño tour de su laboratorio, que es el Laboratorio de Palinología y Paleobotánica. Tengo muchísimas memorias aquí, porque yo hice mi investigación de pregrado en uno de los laboratorios de acá, el laboratorio de la doctora Patricia Shin, que estudia tuberculosis. Y ahora sí, llegamos al Laboratorio de Palinología y Paleobotánica. Hola, mi nombre es Luis Guamán, soy un profesor de la Universidad Cayetana Heredia, y soy el director del Laboratorio de Palinología y Paleobotánica. Les vamos a mostrar qué se trata todo esto. A ver, sigan. Primero, vamos a mostrarles dónde comienza todo el trabajo. Para poder tener un laboratorio así, es necesario una colección referencial. Las plantas que nos sirven para la colección referencial están en esta colección, que es oficial a nivel del estado peruano, que es el herbario Pachin-PSH, y el epónimo es la doctora Marta Elena Pagos. A ver, entremos un punto. Adelante. Aquí tenemos a nuestro estudiante, Natalie, que está viendo las plantas que se han colectado, las cuales están puestas en estas carpetas, correctamente identificadas, tienen sus etiquetas, sus números de ingreso. Natalie es estudiante de segundo año de biología, está haciendo sus prácticas acá con nosotros. A ver, agarrenlo. A ver, aquí está. Estas son las plantas, ¿no? Esto pertenece a este género, lógicamente. Tenemos los datos de la colecta, ¿no? Del colector, ¿no? Y el nombre, el número de registro de ingreso al herbario. ¿Y dónde consiguen todas estas muestras? Ahí lo... Todos son de proyectos, ¿no? Que están registrados también en el registro del miserio. Y, bueno, todo esto forma parte del patrimonio del herbario. Y, bueno, tenemos 8.000 números en este herbario, en diferentes zonas del Perú. Y, bueno, todo comenzó porque necesitábamos tener las plantas, ¿no? Identificadas para hacer nuestra colección de pólenes, ¿no? Y de esporas. Y entonces hemos ido por diferentes sitios. Este año, nuestro laboratorio cumple 20 años de estar, ¿no? De realizar investigaciones. ¡Guau! 20 años. ¡Qué rápido! Sí. ¡Felicidades! Vamos al laboratorio. Entonces, todo comienza identificando las plantas, ¿no? Se les extrae el peor y la sepora, según lo que corresponda. Ya, para que lleguen a estar allí, tienen que pasar por una serie de procesos que también requieren una preparación. Y el IDA ha pasado, o sea, por varios cambios. Justo hablamos de cómo ahora se han construido en los últimos años un piso más y luego otro piso más. ¿El herbario siempre estuvo ubicado ahí? No. Estaba ubicado en otro edificio, en el edificio central. Estaban todos los laboratorios de enseñanza. Después de allí, ya pasó aquí cuando ya hubo la creación, ¿no? Y estamos en el área de biodiversidad, TELIC. Están también las colecciones zoológicas también, ¿no? Y de otras naturalezas. Y bueno, este es el laboratorio. Aquí, el centro del laboratorio. Son los granos de polen. Disculpen, me les sonro. Pero son los granos de polen. Tenemos un catálogo que ya lo estamos publicando en papel más bonito. Con las micro fotografías de los granos de polen, ¿no? Ahí, así se ven. Y lo que hacemos es básicamente identificar a las plantas en función a las características de sus granos de polen y las esporas de los helechos, que es básicamente lo que trabajamos. Contamos con un equipo suficiente para poder hacer las mediciones también, ¿no? Y también lo tenemos en versión digital. Todo este catálogo de las plantas que tenemos como marcadores de ambientes y que forman parte de nuestro herbario, ¿no? Y esta base de datos, ¿está solo disponible por personas del laboratorio o es algo que pueden acceder personas de otros lugares que estén interesadas en aprender más sobre lo que contiene ese laboratorio? El catálogo en sí todavía está dentro del registro de la universidad porque estamos, después de todo este tiempo, editando el catálogo de polenes para publicarlo y para que esté accesible tanto en versión física como en digital. Entonces, a partir de ello ya todo lo que tenemos va a estar al alcance de todas las personas que estén interesadas y también el herbario, ¿no? Porque también todas las plantas que tenemos ahí han sido escaneadas. Lo que falta es la interfase que permita que ante una búsqueda determinada pueda aparecer la imagen de la planta correspondiente o del polen correspondiente, ¿no? En eso estamos trabajando, ¿no? Para eso hay un proyecto incluso también con inteligencia artificial y identificación de plantas y también a nivel palinológico, ¿no? Eso estamos trabajando ya este año. Así que, bueno, se vienen novedades. Ahora, cada especie tiene un grano de polen determinado, ¿no? Y ya cuando nosotros hemos hecho los trabajos podemos identificarlos. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, acá tenemos unas muestras que han trabajado de sitios arqueológicos. Los arqueólogos traen sus herramientas, traen suelo incluso. Y mediante un procesamiento químico que se realiza aquí. Síganme. En este laboratorio hacemos todos los procesos. Entonces, cuando vamos a trabajar, bueno, acá se hace una limpieza bastante profunda. Y se tiene que sellar el ambiente para trabajar con aire microfiltrado. Esas chimeneas que vimos allá arriba. Hacemos un paréntesis acá para mostrarte a la que se refiere el profesor Guamán. Hace unos minutos, antes de comenzar el tour del laboratorio, me llevó al último piso de Lit para mostrarme por dónde se encontraban la salida de las campanas de cada uno de los laboratorios. ¿Qué son esas estructuras que ves ahí al fondo? Chimeneas que vimos allá arriba son las que eliminan los gases que se producen aquí. Pero también tenemos un sistema de ingreso de aire. Tenemos unos filtros en el techo. Y el aire que ingresa acá es microfiltrado para que no ingrese polen. ¿No? En particular que se pueda confundir con el análisis. Esa queda es donde, por decir, si un arqueólogo trabajó un poco de tierra, nosotros extraemos los polenes, las esporas de esa tierra mediante una serie de reacciones químicas que inminan todo lo que no es polen. Y se queda solamente esto. El polen tiene la ventaja de que tiene una cubierta que es súper resistente a los ácidos y por eso podemos utilizar ácidos para poder eliminar lo que no sea granos de polen. Una vez que ya tenemos los polenes que se encontraban en un piso determinado, los montamos a láminas y volvemos al laboratorio. Y el montaje de las láminas ya se realizan en estos slides. Estas son muestras arqueológicas. Y ya las vemos acá y hacemos un conteo de número de granos de polen que se encuentran, también de los marcadores que incluimos, porque se incluyen unos esporas de licopoio. Y después se hacen ya todos los análisis estadísticos correspondientes para poder llegar a una interpretación. Muchas veces esa interpretación es cualitativa para saber qué había en una herramienta, en un artefacto. O puede ser cuantitativa para poder hacer comparaciones en una columna estratigráfica para ver variaciones que las deducimos a partir de la presencia de ciertas especies. Como sabemos que las plantas viven en condiciones determinadas, podemos inferir, si tenemos un grupo de plantas que determinan un ambiente determinado, podemos inferir que ese ambiente era así en ese momento. Y si pasamos en un periodo de tiempo posterior, podemos ver si ese ambiente se mantuvo o no, qué cambios se hicieron, si se incluyeron otras especies o se eliminaron otras. Y así, ¿no? Hacemos ese tipo de estudios, ¿no? Y también por este lado tenemos aquí a la doctora Susana Várez, que también es experta en patinología. Pero ella, además, trabaja con el polen, pero a nivel de la miel, ¿no? De los productos apícolas agrícolas. Sí, hola. Justo acá tengo unas muestritas de miel. Y a partir de estas muestras que colectamos, que solo son 10 mililitros... ¿De dónde las colectaste? Estas de Oxapampa. Ok. A partir de esta miel hacemos toda una extracción química que ya el profesor Lucho les ha explicado. Y obtenemos esto, que son los granos de polen que están aquí al fondo, al fondo. Acá se ve mejor. Y estos son los que montamos y observamos al microscopio, ¿no? Para identificar qué granos de polen están presentes en estas mieles. Miren, esto se ve mucho mejor. Acá hay un montón de polen. Ah, sí. Y vemos la composición botánica de estas mieles. Es decir, a qué plantas, a qué flores están visitando las abejas para alimentarse, ¿no? Colectar el néctar, los granos de polen y hacer sus mieles. ¿Cuántos años ya vas trabajando en este proyecto? Tres años, más o menos. Empecé así, haciendo trabajos para mi asesor del doctorado. Y ahí me di cuenta que me gustó mucho esa línea. No, porque me había ido con otra idea y termina siendo otra cosa. Y eso estamos aplicándolo ahora aquí en el Perú. ¿Y alguna conclusión que han sacado en estos tres años que les ha sorprendido bastante? Algo con respecto al polen que han estado estudiando en Oxapampa o en alguna otra región en el Perú. Por lo menos en las mieles la idea era determinar qué polen es, ¿no? Identificar qué plantas están ahí presentes en la miel para saber las propiedades medicinales que tienen estas, ¿no? Y relacionarlas. Porque nosotros sabemos que las mieles las utilizamos más que nada aquí, por lo menos en Lima, con fines medicinales, cuando tienes un resfrío, dolor de garganta. Pero en estas partes, estas otras partes del Perú se utilizan para muchas más enfermedades, ¿no? No solo relacionadas con las vías respiratorias. Y entonces, al saber de qué plantas están colectando los polenes y el néctar, pues tenemos una idea, ¿no? De si están trayendo consigo también las propiedades medicinales. Próximamente la idea es extraer los componentes químicos para asegurar eso, ¿no? Y en la parte arqueológica, bueno, este... Aquí en el fracito está lo que está en las láminas es lo que queda después de hacer el trabajo de extracción de los granos de polen, ¿no? De un sedimento. Hace unos años hicimos unos trabajos con el Museo de Chicago, con el Museo Phil, para ver alimentación, ¿no? Y tenemos el registro más antiguo de maíz en un grupo cultural aquí en la costa central, ¿no? Lo que se conoce como el norte del Chico. Y es interesante porque se estudió no solamente el sedimento, también se estudiaron unas herramientas, unos artefactos, sino también en coprolitos, que son las excretas, y se determinó que eran de seres humanos, y vimos que en la composición había maíz, ¿no? Y eso es de hace 7000 años, bueno. Oh, wow. Es interesante, y bueno, en cada proyecto en realidad arqueológico se va descubriendo cosas interesantes, ¿no? Acá cerca de Lima, en la zona de Puruchuco, por ejemplo, se han visto la distribución de sitios para determinados cultivos, ¿no? Para el secado de determinados cultivos, como que las quebradas del valle estaban separados por, o especializados para cultivos determinados, ¿no? Y bueno, en realidad, a lo largo de estos 20 años hemos trabajado en más de 20 proyectos arqueológicos, ¿no? Así que casi todos han pasado por aquí y hemos aportado en cada proyecto algo interesante. Los últimos proyectos los hemos estado realizando en una zona arqueológica en Chincha, que es en la Universidad de California, en la Universidad de Florida, están trabajando allí con el doctor Estanos, y Jerry Tantalian, que también es un arqueólogo de aquí, de Perú. Así que siempre hay estos descubrimientos y siempre hay algo nuevo que aporta también a la historia, ¿no? De estos grupos sociales, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Así Rosana también comenzó haciendo un poco eso, porque era lo que hacíamos. Pero también, dentro de la polinología hay una serie de áreas que también nos interesan desarrollar, así como Rosana está haciendo el mellizopolinología. Hay otras áreas que también tienen que ver con la clínica, con la parte, por ejemplo, de alergenos, ¿no? Que también estamos ahí viendo la forma y desarrollándolo, porque el polen en realidad se encuentra en todo sitio, ¿no? También está aquí Claudia. Claudia ya es profesora de aquí y ella ha hecho su tesis en otra área, que también tiene que ver con el palio, pero no ligado directamente a proyectos arqueológicos, sino a paleoplimatología, ¿no? ¿Puedes contar un poquito de cómo se utiliza el polen para eso? Ah, ok. Paleoplimatología. Ya, ok. Yo después de realizar los procesos que ya el profesor les ha explicado, yo monto mis láminas y voy observándolas, analizándolas, entonces voy contabilizando cuántos granos de polen, dependiendo de qué morfotipos van incrementándose, algunos, este, te encuentro poquito primero, no en una sola, en un punto, y luego cuando a medida que va avanzando ese punto hacia un lado más moderno, podemos encontrar que hay variaciones de esos granos de polen. Entonces, esos granos de polen están asociados a diferentes tipos de especies que tienen diferentes hábitos, como por ejemplo árboles, pastos, ¿no? Y así puedo estar relacionando, por ejemplo, en un tiempo hubo una cobertura vegetal que estaba más dominada por pastos, por ejemplo, por pastizales, y luego en otro momento hubo más árboles. Entonces, también tengo que recurrir a datos paleoclimáticos de otros indicadores, por ejemplo, los espeleotemas están asociados con los isótopos de oxígeno, y esos también me ayudan a ver si en esas épocas, pues en la región había más lluvias o épocas mucho más secas. Entonces, cuando haces el cruce de información, entonces tú ves que en una época seca, por ejemplo, hay una predominancia, en el caso de lo que yo estaba estudiando, ¿no? De pastizales, ¿no? Pastos asociados. Entonces, en una época donde está mucho más lluviosa, pues la cantidad de polen ligado a árboles, pues era mucho más abundante. Entonces, tú vas viendo cómo el clima, de alguna forma, va a interaccionar, ¿no? Con todos los organismos que están viviendo o crecen en un hábitat, en un ambiente. Entonces, ahí también uno puede estar empezando a relacionar qué es lo que podría haber pasado también con las personas, ¿no? Y cómo relacionamos la presencia de las personas en un lugar es por polen de plantas que se usan para consumo. Por ejemplo, el maíz, el famoso maíz, ¿no? Entonces, basta que encontremos algunos, es un granito, porque son tan grandes estos granos que es un poco complicado, que huelen con el viento. El viento no los puede transportar tanta distancia. Entonces, se puede decir que cercano al lugar donde cayó ese polen de maíz, pues hubo cultivos, ¿no? Se han estado ahí cultivando maíz. Y así, vamos construyendo la historia. Sí, interesante. Gracias, Claudia. Muy bien. Entonces, bueno, ahí les hemos mostrado tres áreas, ¿no? En las cuales se puede aplicar la palinología, pero hay muchas más, ¿no? Vamos a ir desarrollando, como les decimos. Hemos tenido una primera etapa, ¿no? En la cual hemos hecho los catálogos, ¿no? La base, después ya han venido las aplicaciones. Ahí Rosana, ¿no? Claudia les ha indicado. Bueno, también la parte de la arqueología. Tiraba un poquito a la arqueología. Y, bueno, ahora lo que toca es seguir innovando, ¿no? Con la inclusión de estas formas de identificación, gracias a la inteligencia artificial, vamos a dar un paso que me parece que va a ser muy importante, ¿no? Justo a final de este semestre ya vamos a tener los primeros resultados y después vamos a ir implementándolo en otras áreas más. Bueno, eso es lo que les podemos decir. Si alguien quisiera comunicarse con usted, ¿cuál es su correo? ¿Dónde lo pueden encontrar? Pone mi nombre, luis.guaman.upsh.pe o buscar, ¿no? El correo del laboratorio de paleontología y paleobotánica aquí en la universidad. Y, bueno, son bienvenidos, ¿no? Comenzaron viendo la placa, que es el laboratorio 314, el tercer piso del I. Ahí estamos y, bueno, estamos para poder atenderlos, ¿no? Muchas de las investigaciones que hemos realizado han sido con estudiantes de otras universidades también. Algunas tesis, algunos proyectos, publicaciones. Así que todo el que tenga ganas de poder aprender, pues, es que me... Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Y oficialmente se acabó el tour. En esta foto pueden ver a todos los miembros del laboratorio de paleontología y paleobotánica. Ahí está el correo para que los contacten si quieren saber un poquito más del trabajo que hacen o unirse al laboratorio. Muchísimas gracias nuevamente al profesor Luis Guamán por abrirnos las puertas de su laboratorio. Ahora sí, ya me voy a mi casita. ¡Chau!